a través del agujero de Morroes este es el agujero de Morroes al vertículo lateral ahí adentro es el vertículo lateral y este es Cetipelius bueno acá vamos a ver el surco hipotalámico ¿ven este surquito? ¿se nota? ¿este surco ven o no? ¿dónde está la aguja? ese se llama el surco hipotalámico entonces el surco delimita tálamo de hipotálamo lógicamente este está acá ¿no? ahí se ha roto este va a ser quiasma óptico ¿ya? y este va a ser este cuerpo mamilar y este de acá es el infundibulo ¿no? que está medio roto el infundibulo de esta zona ¿ya? del infundibulo nace ¿qué cosa? la glándula hipófisis y acá tenemos el epitálamo que se ve un pedacito ¿no? porque está y se ha cortado muy arriba pero al fondo si estamos viendo el pulvinar del tálamo ¿está viendo? todo lo que está atrás es el pulvinar se nota ¿no? la eminencia cerrada el pulvinar acá al lado del pulvinar lo ven en la parte posterior el cuerpo geniculado lateral y este cuerpo geniculado mediano ahí estamos los cuerpos geniculados bueno en el epitálamo tenemos la comisura venular y la glándula pititaria hipófisis no perdón la glándula pineal pero no se ve ajá y en el subtálamo bueno está el núcleo subtalámico con sus campos de fore pero no lo vemos acá no sé si es internamente ¿ya? bueno pero si vemos el trigo ¿no? todo es el trigo ¿no? está acá esto que está colgando se llama plexos coroideos ¿están viendo? lo voy a sacar a este plexo ¿están viendo? en el tálamo por encima del tálamo vamos a ver unas estrías esto se llama las estrías talámicas estoy señalándolo ¿ya? en el tálamo también hay una adhesión la adhesión intertalámica que conecta con el otro tálamo adhesión intertalámica ¿qué más vemos? nada más vemos lo demás se separan la parte cerebra ¿no? entonces el tálamo medialmente con quien está en relación o el diencefalo en general con el otro diencefalo a través del tercer ventrículo o sea todo este espacio todo este pequeño espacio que está acá es el tercer ventrículo que está en relación con el otro diencefalo ¿no? hacia arriba hacia arriba está en relación con el fórmix fórmix hacia adelante con las láminas terminales agujeros morro y la lámina ¿qué se llama? la comisura blanca hacia abajo quiasma óptico infundíbulo y tubérculos mamilares y hacia atrás bueno esta relación pues con la glándula ideal ¿no? medialmente ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? medialmente ¿cómo se ve? medialmente ¿cómo se ve? medialmente ¿cómo se ve? Gracias.